Música Y en la encrucijada de viejo peor Estás amarrada, muriendo de ser Música Y en la encrucijada de viejo peor Estás deseada y dices que no ¿Quién tiene derecho? No te importa nada Y yo me escala el chío Te tiene ganada En noche en silencio Tienes que ir a morir Pensando en el otro Deseada A vivir ¿Qué te pasa? Dice Que te duermes loco Y por no decirle Que piensa en el otro Que muerde la boca El pobre Y a ver De verte feliz Y al otro se piensa Que muerde la boca Que muerde la cosa Te hace sufrir Y la encrucijada de viejo peor 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 Peor Hace sufrir Y la encruciar De este duble amor En los dos se equivocan Porque la ñaña Sigue Sigue siendo tú Que te vas a decir Pero, pero es que esta ciega No me es que por otro Te muere Te muere Deja de silencia, no No me gusta en nada Tiene la fuerza Para seguir engañando Que te vas a decir Que te vuelvas la Y para no decir Que te vienes con el otro Te muere Cuéntame Tú lo ve ¿Quién te apostaron Shift? ¿Quién te apostaron Indígena? ¡Quién te apostaron! ¡Gracias!